Hoy vengo a demostrarte el poder de cada palabra La misma que hace que la puerta de tu mente se abra No es una abracadabra, solo es conocimiento Lo mismo que pa' mi es un durifilmecimiento Parte de tu cabeza aunque a veces no la razonas Y tiene el poder de transformar a las personas Algunos bien las cantan, otros solo las escupen Y otros las desperdician en el tiempo que disfruten Siempre es que repercuten tonadas en mi cabeza Y hasta hacer palabras, solo así mi mente cesa No hay dolor, nada pesa, todo es que se soluciona No existe algún problema si llego a sentirme sola Si vinimos, así seguiremos y será pa' siempre Aprende a cuidarte muy bien desde tu inconsciente Tan solo sé paciente, constante y respira De veras quieres ser eso que alguien más aspira ¿Dónde quedó tu sueño cuando aún tenías inocencia? Y el que año se quedó lo poco de tu paciencia No hay que perder la esencia, el respeto y el fuego Sino como prender el caño pa' volar luego Nunca es que se despegan mis pies de esta superficie Y solo extraño ya el tiempo que desperdicie Y en esto que me envicia ahora es lo único que me cura Al concluir cada frase me libero de ataduras A duras penas pueden mantener lo que sostienen Las malas opiniones a mi nunca me detienen Todo lo malo atina al origen que lo provoca Es esta lucidez la misma que me vuelve loca Loca yo, loca la gente que no mira Creyendo un mundo falso donde el día rival conspira Me guio de lo que inspira, la música es infinita Tratando de borrar pensamientos que limita No dura lo que imita, lo real es ser uno mismo Recuerda que eres tú quien permite caer al abismo Vendes igual a lo mismo, refuerza tu armadura El amor a uno mismo si lo tienes es la cura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!